Hola a todos y bienvenidos al mejor momento de todo Brawl Stars Después de una actualización, llega la nueva temporada La temporada 7, si Llega el Aquaparque Jurásico Quedan menos de 10 y 15 segundos 14, 13, 12 Madre mía, tengo un montón de ganas de comprar el nuevo Brawl Pass con todos vosotros Eso sí, rápidamente, código aniquilo aquí siempre, siempre, siempre Y vamos todos juntos, 3, 2, 1 Termina la temporada 6 Ya sabéis que aquí tarda en cargar, ya no podemos ni comprar el Brawl Pass ni nada por aquí Y aquí está la nueva temporada de Brawl Stars Mira que chulo me es Guau, y para chulo, tu especial 100.000 volando a 2000 metros de altura Abriendo caja, jugando, ha sido una auténtica pasada Y todo, a verlo aquí arriba en cuanto terminéis el vídeo Chocala me es, que grande Vale chicos, chicas, la nueva temporada del Brawl Pass ha llegado Desbloqueas, Vaz, el nuevo Brule, aspectos exclusivos, reacciones y mucho más Además, Vaz en el nivel 70 trae un perrito Y como ya sabéis, en este canal siempre vamos a por todas Y voy a comprar por supuesto el Brawl Pass, el Brawl Pass de 249 gemas Código aniquilo en la tienda ¿Quieres comprarlo? Y así compras dos tochos, que me has dicho que vas a hacer un vídeo guapo en tu vídeo Sí, venga, le doy ¿Le da tú? Vamos ¿Está en cámara? Ahí está Venga, sí ¡Vamos! ¡Vamos a mañana! ¡Gracias, me es grande! Pues chicos, Aquaparque Jurásico ha llegado Temporada 7, 70 días por delante Un montón de recompensas Por supuesto, ahora vamos a jugar con Carl Sufista Que es un aspecto, una skin Que yo le daría un precio de 79 gemas Así que imaginaros si gastáis una 149 gemas Es increíble, ¿vale? Así que chicos, como siempre nos gusta Como es de costumbre ¡Vamos con un macrosorteo! En este vídeo tendremos Tres sorteos del Brawl Pass nuevo Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Y al canal de MyJet Dar like en este vídeo Y en los comentarios responder a la pregunta De cuál es vuestro Brule favorito Ahora que ha llegado Bad Y junto a la respuesta Colocar vuestra ID de cuenta Por ejemplo, la mía le dais al perfil Y está debajo del icono La mía es U-L-R-O-U Vosotros colocad la cuenta Ya que esto es un sorteo especial Directamente os mandaré Esas 170 gemas a vuestra cuenta Así que todo el mundo participando Y comparte el vídeo Para que vuestros amigos también participen Y tengan suerte Porque puede que le toque a tu amigo A ti, a tu vecino A tu madre, a tu padre, a tu hijo A todos Así que aquí tenemos a Bad Rebelde Con su perrito Quiero probarlo para que veáis Que ha llegado una grandísima mascota Porque esto sí que es una mascota Fijaros en el perrito que lleva Bad Es súper, súper gracioso Pues esta skill la conseguiremos en el nivel 70 Vosotros ya podéis jugar con ella Dándole a probar Y fijaros como tira el perro No sé si habéis dado cuenta Lanza el perrito Lo voy a hacer ahora hacia la derecha Fijaros el perrito que va como En modo fantasma, ¿no? Mirad Es que la verdad es que es bastante Bastante divertido de ver Así que chicos, vamos con la primera skin De este Brawl Pass Dios, que ganas De verdad Venga 3 2 1 Nueva skin ¡Uh! ¡Qué guapo! Tengo muchas ganas también De ver Cuáles son Los desafíos Para esas recompensas Tochas En la Liga Estelar Vale Carl Surfista La verdad es que Yo soy el surfista de la familia Así que me viene Al pelo Le voy a dar A ver, a ver a la Liga ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Creía que había algún modo de juego nuevo hoy o algo Liga Estelar Solo Quiero ver las recompensas Quiero ver ¡Oh! 25 partidas Gana 50 partidas esta temporada Bien hecho Supercell Bien hecho 100 partidas Para el 8-bit cantinero Fue una locura Yo tuve que jugar mucho de verdad Vale, chicos Pues No he llegado ¿Esto qué es? Ah, tengo que jugar la primera partida Pues por supuesto Quiero alcanzar el oro 1 Que eso lo vamos a hacer ahora mismo Estoy en Diamante 1, eh, chicos Chavales Complicado Difícil Pero no pasa nada Y además No, 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 no Es que si me juego la primera voy a jugar con Con Diablos Y puede que Va, da igual Me la juego Me la juego Vamos A por ello Vamos ¿Crees que ganaré la primera partida De Liga Estelar? Sí No encuentra jugadores, eh Jugando en solitario La primera partida En Superestadio Aquí nos podemos escoger a Carl, eh Aquí nos podemos escoger a Carl Tiene bastante buena pinta Tiene bastante buena pinta Sí, nos podemos escoger a Carl Con la nueva No, esta es de aquí Carl está aquí ¡Vamos! Voy a colocarme a Carl Oh, acaban de banear Pero quién se va Pero vamos a ver Acaban de banear Y ha salido hace tres minutos ¿Crees que alguien le ha dado tiempo? A desbloquearlo A subir arriba del todo en el pase Y luego Maxearlo Porque Sabes que son varias cosas No es solamente gastarte gemas En llegar al nivel 30 Sino es Llegar al nivel 30 Desbloquearlo Abrir cajas Llegar al nivel 9 Volver a abrir cajas Para que te toque la habilidad O los gaches Y ya poder jugar con él Que el tiempo Es complicado De verdad No sé que me ¡No! Vaya chicos Quería grabar Ahí la lucha La liga estelar Y resulta que uno de mi equipo Ha abandonado ¡Vale chicos! Ya he jugado la liga estelar Y ahí está Alcanza el rango de oro 1 En esta temporada ¡Vamos! Rápidamente se podía conseguir Solamente tenía que jugar La primera partida Ahí está ¡Sí! Me lo voy a poner Porque está bastante facerito ¿Has visto la recompensa Mayes? No Es un dinosaurio Cuando llegue a oro 1 La verdad es que yo me la voy a colocar Es una cara de dinosaurio Bastante chula Y la demás recompensa es La del icono de jugador exclusivo Que es como un hipopótamo Con gafas Y la de Jackie Moto de agua Que también se puede probar Si queréis Nada más entrar Le dais ¡Ojo! Que ha dicho Supercell Que no está Que le he dado Y me ha dicho que no Que juega otra cosa Que hasta luego Lucas Vale Mr.Pil plateado Era una de las skins nuevas Aquí la tenemos ya Para poder comprarla Mortis Playero Llega un día antes De que yo dé El resultado del sorteo Madre mía Tres macros Sorteos increíbles Tres bros En este vídeo Y dos más En el vídeo De Mayes Y vamos a jugar La primera partida Que no sea en Liga Aquí tenemos Noqueo Atraco Y Supervivencia Solo Madre mía Supervivencia Solo Esto va a ser una locura Me voy a escoger a Carl Que está bien nerfeado Porque es una locura Pero bueno Me gusta mucho La animación de Carl Da igual que haya agua Que no haya agua Pero Él Es surfista Él Es surfista Vale Le da igual todo Esto no lo puedo romper No sé si irme por aquí Es que me da miedo irme Ojo Una vea Vale Ya me ha pegado Abajo pone baz Abajo pone baz Ja Que gracioso chicos Que gracioso Pone baz Ahí abajo Va No está No está tan mal Por aquí tiene que estar El chaval Vale Pues no está Vale Cogemos esta cajita ¿Dónde está? Si no se ha movido aquí Tiene que seguir aquí Efectivamente Ahí está Que alguien me explique En qué momento Carl Es algo interesante Con la nerfeada Que le han pegado Porque Menuda nerfeada Me voy Me voy Tú no me matas Tú no me matas Venga Ahí te quedas guapi Seguimos a tope chicos Por aquí no sé Si estará la vea Vale De ese Del centro No puede salir el chaval Que se tire Que se tire El gadget Me va a saltar Me va a saltar Me va a saltar No lo sé Si me va a saltar Pero yo me voy No me quiero quedar Ahí encerradillo No me quiero quedar Ahí encerradillo Cinco Y no me digas Que estoy jugando En un mapa de baz Mayes Creo que estoy jugando En un mapa que es baz Literalmente Sí Creo que sí Porque pone abajo baz Que guay ¿no? Creo que sí Estoy jugando En un mapa de baz Creo que sí Me parece que sí Me parece que sí ¿De qué hay mapas? Es un mapa de Supervivencia Es mega grande Es muy muy grande Bueno me acaba de matar Una vea En corta distancia Porque es que ya No vale nada Pero voy a ver En el registro Ahora de partida Como es ese mapa Que acabo de jugar Le voy a dar like Porque parece que Si yo le doy like Mañana lo vamos a tener En el día del ganador Y bueno Comprar, probar Ya se puede probar Sigue sin probarse No sé por qué me ha salido En primera plana Ya aquí moto de agua Pero no se puede probar Vale El registro de batalla Aquí está Vamos a verlo Vamos a verlo Es baz Es baz Porque además Tiene como Los ojos Que son así Parecidos En agua La verdad es que Bastante Bastante gracioso Bastante gracioso Que son las gafas El chaval es verde Está muy muy guapo Muy muy top Bien ¿Qué más skin tenemos? No sé si comprarme La primera skin Plateada La verdad es que Tengo ganas De probar La primera skin Plateada Y baz En nada Me podrá tocar en caja Por cierto chicos El otro día Subí un vídeo Que tenía posibilidad De comprar a baz Y ahora fijaros Y ahora fijaros Como tengo el brule El legendario 0% de probabilidades Es que me podía haber tocado a baz ¿Eh? Muy tocho aquel día Muy tocho aquel día Hubiera sido Hubiera sido algo Muy Muy diferente Porque me podía tocar a baz 100% Yo creo que sí Yo creo que sí Me podía haber tocado a baz Porque tenía ahí Recompensa de De legendario Y la recompensa de legendario Es también la del cromático ¿Sabéis? Que es la misma probabilidad El aems El aems No me he escogido El mejor brawler Para este mapa Pero bueno Están aquí los dos Bien cerquita Uy Uy Me voy a tirar esto A tu Kelly A tu Kelly Venga que he matado a uno Siendo Vivi En un mapa abierto Ni yo me lo creo Vale Vamos a ayudar a nuestro colega Vamos a ayudar a nuestro colega Que es Una Max Una Max He dicho ¿Eh? My Jess Para que vea Una Max Una Max Ah vale Una Max Vamos Vamos chavales Que no puedo hacer más De lo que hago Madre mía Que me hago la triple Que me hago la triple My Jess Uff Estuve a punto de hacerme la triple Lo jugo bastante bien El chaval este Voy a quitarme esto ¿Me ayuda Wade? ¿O me tengo que hacer la triple yo solo? Me hice la triple yo solo My Jess Con una Vivi En un mapa abierto Ni yo me lo creo lo que he hecho Ni yo me lo creo lo que he hecho Madre mía Madre mía Sí, sí Métete por ahí Madre mía El chicle Pa, 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 pa La doble La doble de aniquilo de nuevo Me he matado a Tara y una Jessie Y mi equipo que intenta hacer algo Parece que lo hizo Espérate Me maté a 5 A 5 enemigos De 6 Casi me hago el perfecto Guapísimo Lo que sí tengo ganas es saber Cuando llega Bolly Brawl Porque dijeron el lunes Pero yo no veo aquí O será dentro de 41 minutos En esta zona Voy a jugar a Traco Que me gusta bastante a Traco Me voy a poner alguna Alguna skin facherita de Cole Por ejemplo Mira, me voy a colocar A Cole Pistolero Que fue La Primera La primera skin Del pase anterior ¿Vale? De la temporada 6 Que guapa está La La pantalla de carga Es que es Brutalísima Es muy muy top La pantalla de carga Muy muy top Bueno Por la primera kill Uff Casi Voy a ir subiendo Como quien no quiere la cosa Aquí me ha tenido posición Ahí estamos Causando los estragos Al chavalín Ahí no hay nadie Vale La nita Perfecto Nita A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está Poco? Guay Guay Ponte en línea Ponte en línea Poco Oh Se tiró justo La super Y casi lo mato Porque se curó Porque se curó Si no me hago ahí La doble caja Doble kill Epa mi gente Vale Hay una buena Una buena acogida Enganchados por aquí Vale Matamos a Anita No la llegaron a curar Perfecto Enganchados por aquí No sé que hace un poco Si esto no es un doble tanque Pero bueno Cada uno con lo que quiera ¿No? 3 2 1 A engancharle Gracias Anita Por ponerte delante Uy La casi La doble kill Venga Seguimos chicos Primeras partidas En esta nueva temporada Cuidado donde va a soltar esto Hay que cargárselo rápido Hay que cargárselo rápido Más rápido Más rápido Estás tú solo en el kilo Como pasa siempre Le engancho para la derecha Me hago la doble Me hago la doble Madre mía Como defiendo De izquierda a derecha De derecha a izquierda Ahí estamos Jugando a matar Jugando a destruir Jugando por supuesto A ganar 3, 2, 1 Ya Ahí estamos Ahí estamos Invadiendo al enemigo Invadiendo al enemigo Voy a ayudar Porque el oso Está peligroso ¿Eh? Te ha gustado la rima ¿Eh Mayes? Te ha gustado la rima El oso de Anita El peligroso Mola Mola, mola, mola Me, me, de verdad Gracias a vos Jesse me pegó el tiro Pero buenísima victoria Nos llevamos por supuesto En esta playa Dentro de nada Nivel 210 Aunque es muy difícil Subir de nivel Con la poca experiencia Que dan ahora Y chicos El Prol Pass nuevo Es nuestro La temporada 7 Ha llegado Mucha suerte En el sorteo Mío Y de Mayes Y por supuesto Seguimos a por todas Que ganas ya de tener A ese Mortisplayero De llegar a Vaz Porque no me voy a gastar 30 gemas En 20 niveles Que son Pues 500 gemas Que es que es una locura No me apetece ¿Vale? Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Que estoy preparando Una sorpresa increíble Es de Pues nada Un vídeo que me ha costado Literalmente grabarlo 6 meses Os va a encantar El vídeo de mañana ¡Los vemos chicos! Y todavía ¿Cuál es tu vídeo? El especial 100.000 Volando Pues nada Y a ver el especial 100.000 De Mayes Yeah